El Llegaba Se moría cuando él me hablaba Tranquila, amor, tranquila Duerme que soy yo, mi vida Y yo le creía Hasta que un día sin querer descubrí Que era todo mentira Esas caricias no eran solo vidas Ni las palabras que siempre decía Yo era dueña de la noche Pero ella me venía Y todo el tiempo que nunca me daba Todo ese tiempo de mí se reía Yo era dueña de la noche Pero no de su vida Era todo mentira Me envía Todo había ya cambiado Aunque no lo sabía Yo trataba de olvidarme Pero era inútil No podía Tan profundo y tan grande Era el amor que yo le daba Que no podía acostumbrar A saber A saber Que me engañaba Él llegó Yo no dormía En silencio En silencio En silencio no esperaba Cuando se hace el corazón Que me engañaba No me enloque Pero no me enloque No me enloque No me enloque No me enloque de que se hizo mi vida y yo me río, porque al final sin querer descubrí que no me mentirá. Esta caricia será sólo mía, como la perfecta de mi fantasía, yo era dueña de su vida y ella no me mirará, y una mañana me vas a buscar, y yo para estar juntos como en mi familia, y al encontrarme en el sueño y me dijo, gracias a Dios. Gracias.